¡Hey! ¿Cómo están, cabezas de enchupe? Bienvenidos el día de hoy aquí a WF de Juegos. Muchas gracias por estar apoyando al canal de vuelta, la verdad es que estamos muy felices de tenerlos aquí y de tenerlos en esta comunidad tan bonita que es WF de Juegos. Recuerden que estamos también activos en la página de Facebook, ahí subimos otro tipo de videos por si los quieren ver y también vamos a subir videos como de curiosidades y de todo esto. Entonces, miren, les voy a contar de las noticias del día de hoy que están buenísimas, como que Nintendo es casi seguro que anuncia su nueva consola antes del E3 y que sale quizás en octubre, que no lo creo, pero quizás, que Sonic va a tener su 30 aniversario así que se viene bueno y la categoría de Hot Top de Twitch tiene algo que contar. Así que si quieres saberlo, quédate en el video. Lo primero que te voy a contar es sobre Sonic. Sonic va a cumplir su 30 aniversario ahorita en poquitos días y va a tener un stream especial en el que vas a poder acompañarlo para ver sus nuevas aventuras. Pues bueno, Sonic va a tener este stream y los juegos que se piensan anunciar ahí están teorizados sobre un nuevo Sonic Colors o un remake del Sonic Colors original, una nueva entrega de Sonic en general, no sabemos de qué. Yo creo que estaría buenísimo hacer algo como el Sonic Generations, pero pues 2.0, porque la verdad Sonic Generations estuvo buenísimo. Si no lo has jugado, te lo recomiendo muchísimo. Es un juego que cuesta ahorita 100 pesos en Steam o quizás hasta menos, pero la verdad es que es un muy, muy, muy buen juego y te lo recomiendo totalmente. Y otras cosas son como pues otras recopilaciones, las que vengan más títulos clásicos de Sonic en un port a las consolas actuales. Entonces, pues eso es lo que se espera de Sonic. El stream está haciendo en este momento en el que lo estoy grabando, pero pues a ver qué tal que anunciaron y espero haber tenido alguna proyección bien. Nintendo está apoyando muchísimo más a sus torneos, porque como tú sabes, Nintendo es muy criticado por esto. Te voy a contar la historia para no hacerte la larga. Mira, Nintendo hace competencias oficiales. Normalmente cuando las compañías de videojuegos hacen competencias oficiales, dan premios en efectivo, porque pues ten en cuenta que para los jugadores que se meten a ese nivel ya pro, eso es su vida, o sea, es su carrera. O sea, ellos llegan y dicen, ay, ¿cómo te fue en la chama? Bien, pues me aprendí un nuevo combo. O sea, literalmente eso es lo que hacen. Entonces, si compiten y se van a lo más pro y se salen sin nada, es como si literalmente estuvieran trabajando para nadie o por un hobby. En cambio, otros torneos como, no sé, Street Fighter o de Halo o de LoL o lo que sea, tienen premios en efectivo para que los equipos puedan mantenerse y para que tengan un sueldo para que todo esto, ¿ok? Y no digo que los que juegan Smash o los que juegan Mario Kart o así no tengan dinero para vivir, claro. O sea, tienen patrocinadores, tienen gente que está de atrás, tienen un equipo, tienen su mercancía, etc. Pero, pues, no dan premios en efectivo y esto es muy criticado por parte de Nintendo. Entonces, ahorita ellos dijeron que van a hacer unos torneos escolares como para hacer que las aguas se muevan tantito para que no los critiquen tanto y que van a apoyar a muchísimas escuelas en Estados Unidos para hacer esto, alrededor de 3.000. Y qué poca que nada más en Estados Unidos mejor apoyen escuelas aquí. Pero mira, en Estados Unidos van a hacer, te digo, alrededor de 3.000 escuelas entre secundarias, universidades y hasta primarias, creo. Y les van a regalar copias de Mario Kart y de Splatoon y de Smash. No dijeron si van a regalar el Switch, pero, pues, yo supongo que sí. Y si no, pues, ya, que lo compre la escuela, ¿no? Y que van a hacer torneos más frecuentemente y que van a dar premios, pues, como ya los han dado hasta ahorita, premios que no son en efectivo. ¿Por qué no dan premios en efectivo? Porque en Japón hay una ley, por ejemplo, que no puedes dar premios en efectivo a menores de edad y muchas veces los ganadores o participantes son menores y que si das premios en efectivo tienes que hacer como un rollo súper grande y la verdad es un pedo. Entonces, como que no quieren hacerlo por esto. Entonces, pues, qué bueno que nos apoyan, qué bueno que regalan Smash y, pues, ya, para que se cultive la gente. Hay unos cortos súper padres ahorita de Twitch que si no los has visto te invito a verlos, la verdad están muy padres. Solo vi el de Ninja y el de Pokémon y hay otro güey que la neta no conozco y por eso no lo vi. Pero son como su lore, sus historias, exageradas, obviamente, de dónde llegaron, de cómo crecieron en la plataforma y cómo están ahorita. Como tú sabes, Ninja se fue de Twitch un rato pero ya regresó, se fue a Mixer pero Mixer cerró y, pues, ya regresó a Twitch. Hacen hasta una pequeña burlita a esto en su corto y la verdad están animados verguísimos. O sea, neta, están súper súper padres. El de Pokémon y también me gustó muchísimo. Tienen animaciones totalmente diferentes uno del otro y tienen como, o sea, si los ves, si has visto a estos streamers o si los sigues o si sabes más o menos de ellos, pues, bueno, vas a ver como varias insignias de ellos, varias cosas que los identifican totalmente como streamers y la verdad les quedó bastante padre. O sea, thumbs up para esto la verdad les quedó increíble estas animaciones. Vayan a verlas. Están muy, muy, muy cool y, pues, vayan a verlas ahí a Twitch. A ver, ahora, el rumor de la nueva Switch. Esto está buenísimo, es un chisme bastante bueno, está bastante jugoso. Tiene que ver con la Switch Pro y es que vienen hablando de esto ya desde hace años pero parece ser que esta vez sí va a salir. Según un leak, dijeron que la Switch Pro va a ser anunciada antes de la E3 de 2021 porque Nintendo quiere que la gente vea las capacidades de esta consola en la conferencia. Como tú sabes, la conferencia va a ser virtual y todo esto, pero quieren demostrar cómo se mueve la Switch Pro en todos los juegos que ya tienen ahí de biblioteca. Entonces, esto está muy padre y si es cierto, la tendrían que anunciar máximo el próximo mes. O sea, porque la E3 ya es, si no me equivoco, es a finales del próximo o a finales de dentro de dos meses. Entonces, la verdad, estoy súper emocionado porque ya la anuncian si es que es verdad porque se ve muy bonita. Hay unas imágenes que obviamente son falsas pero está hermosa. O sea, esta Switch está súper bonita. Yo me la compraría. O sea, ya tengo la normal pero sí vería la forma de venderla y comprar la nueva. Y ya sabes, va a tener 4K, va a estar Super Pro, va a ir mucho más fluida, va a tener mayor cantidad de FPS, la tasa de refresco también va a ser más grande. Ya sabes, todo lo que siempre conlleva una consola nueva y bonita. Pero pues, quién sabe, pueden defraudarnos. Pero si esto es cierto, varios leaks que también se hicieron sobre juegos pueden ser ciertos también porque vienen de la misma persona que ya ha dado cosas que son verídicas en el pasado. Así que pues, hay que esperarlo mejor y yo creo que puede que sí sea real, ¿eh? Ahora sí creo que puede ser real. Se la volaban cuando decían así del Switch acababa de salir, güey. Al año, sí, Switch Pro ya viene, ya viene. Ahorita en dos meses sale el Switch Pro. Ahorita sí ya tiene un tiempo que sale el Switch, así que pues, puede ser. Y por último, a lo que viniste, el Switch es invadido por las Hot Tops y pues, va a cambiar algo. Mira, Twitch, como tú sabes, es una plataforma de streaming muy famosa, yo creo que es la más famosa de todas y tiene categorías distintas para todos, no solamente es de gaming, tiene categorías, no sé, si quieres ver a alguien rapeando, ahí van a estar, haciendo música, comiendo, platicando, jugando videojuegos y de la de platicando surgió una, pues, un derivado que se llamaba Hot Top. En este es lo mismo, platican, pero están dentro de una bañera, literalmente, de una bañera o de una tina de hidromasaje o de un, este, jacuzzi, etcétera. Las personas que hacen esto fueron muy criticadas recientemente por esta actividad, dijeron que era, pues, como solamente llamaban por morbo, que no tenían ni siquiera un buen contenido y ya. Y la neta, pues, puede ser que sí, pero la neta es que las están viendo y es muy su pedo y es muy su decisión y no creo que tenga nada de malo siempre y cuando, pues, no vayan en contra de las políticas de Twitch. Lo que es, es que muchas personas se quejaban, por ejemplo, porque, tienen solamente, pues, un bikini o una ropa que no las cubre tanto y las banean. Entonces, lo que se estaban quejando era que como estas personas que literalmente están en bikini en una tina no las baneaban y, pues, Twitch se puso ahí a decir como, no, pues sí, pero es que si están en la bañera, no pueden tener ropa, entonces tienen que tener eso, pero, entonces le dijeron, güey, pero entonces banea las, banea esa actividad. Dijeron, no, pues es que no podemos por el barro. Entonces, mucha gente dijo que iba a estar en primer lugar en las charts y todo esto, pero no, estuvo en número 26, que claro, es un número bastante alto, tuvo 1.4 millones de horas vistas en sus primeros 4 días de existencia. O sea, también todavía falta ver, pues, reportes más actuales, pero no estuvo tan alto tampoco, pero sí estuvo bastante alto y la streamer más grande tuvo 500.000 horas vistas, o sea, tuvo un tercio de lo que se vio esta categoría. La verdad, esta cañón me parece increíble a lo que puede llegar en vistas este tipo de personas y, pues, ya, eso es todo, pues esperemos que le siga yendo bien. Tú déjame en la parte de los comentarios cuál es tu hot top de Twitch preferida, porque al parecer la de todos es Amorant, pero pues, déjame saber en los comentarios cuál es tu preferida y si no las conoces, qué bueno. Y eso fue todo por el día de hoy, en serio, muchas gracias por estar aquí en el canal, yo sé que somos poquitos la comunidad que quedamos, pero pues vamos a seguir subiendo y nos vemos en Facebook, no olvides ir a Facebook a compartirnos, a darle like a todo y que estés muy bien. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!